Las salinas de Tenefé en Santa Lucía de Tirajana llevan funcionando desde el siglo XVIII, cuando se vendía sal a los barcos pesqueros. Un trabajo artesanal que se mantiene intacto hasta que el cambio climático lo permita. El Cabildo de Gran Canaria ha tenido que construir un muro para evitar el deterioro de este bien de interés cultural debido al oleaje. Uno, pues la verdad que tiene un poco de temor y respeto a las subidas de nivel del mar. De momento ahora tenemos un poquito de calma que no la teníamos hace dos años con lo que se ha hecho. Sí tenemos la zona sur un poco afectada. Ahora solo producen un 60% del total. A esta joya etnográfica se suman, por ejemplo, estos nidos de ametralladora de la Segunda Guerra Mundial o yacimientos aborígenes como la necrópolis de Pozo Izquierdo que van a desaparecer. Si siguen las previsiones tal y como están, vamos a perder patrimonio cultural. El elemento que va a paliar estas circunstancias es precisamente la documentación. Que si lo perdamos físicamente, que tengamos la suficiente documentación para garantizar que pueda perdurar, aunque sea en otro tipo de soportes, para generaciones venideras. Un deterioro en muchos casos irreversible para el que solo quedan soluciones globales.